Bienvenidos al canal de nuevo otro review de Monster Energy Ultra Paradise otro de la línea sin azúcar, tiene endulcolorantes, no tiene azúcar, tiene vitaminas B tiene sodio, tiene cafeína, tiene si no me equivoco, vamos a leerle cafeína 32 miligramos según esto por cada 100 mililitros, vale, o sea, saquen sus cuentas 32 por 473 mililitros que tiene la lata, allí está su respuesta de toda la cafeína que tiene esta lata de Monster bueno, no solo de cafeína, sodio, cafeína, vitaminas B, L-carnitina, L-tartárico, si no me equivoco también sí, L-tartrato, vitaminas B3, B5, B6, B12, entre otras cosas pues lo normal, ¿no? la lata amarilla, perdón, verde, camiseta amarilla traemos hoy pero la lata es verde, tiene relieve, las... parte del diseño de la lata al tacto tiene relieve está chida la neta, ya saben los colores vivos, los diseños chidos de Monster Energy están, pues, chingones, es en sí la imagen es como un océano, están las olas, vamos a ver si se alcanza a ver arriba son como nubes, el sol, algunas palmeras la cresta de un tiburón, o la aleta de un tiburón, el sol básicamente para tomarse en la playa, ¿no? ¿qué más tiene? nada más, presentación de 473 mililitros aquí su etiqueta de que contienen dulcolorantes, que no es recomendable en niños que tiene cafeína y tiene vitaminas, ¿vale? evitar en niños y en embarazadas Monster Energy Ultra Paradise, vamos a ver el color o sea, destapar y ver el color verde se supone de esta lata, de esta presentación ahí está es un verde no muy intenso pero se ve, se ve chingón este verde me gusta ¿tiene gas? sí, tiene gas, no mucho, pero tiene vamos a poner la botellita aquí, la lata huele a pepino eso sí, es como como un refresco de pepino bueno, una energética sabor pepino es lo que tiene está refrescante el hecho de que no tenga azúcar que tenga el dulcolorantes y el sabor del pepino sabe muy, muy rico los sabores cero de Monster me gustan mucho, ya saben bueno, el cero ultra, más o menos entre el cero ultra y el ultra paradise me quedo con el con el paradise porque tiene más sabor obviamente claro, existen otros que no me gustan tanto como el absolutely cero ese tampoco me gusta mucho me gusta más el ultra pero bueno sabe rico ¿qué calificación le doy? para rápido, para no alargar tanto este video le doy un 8.5 de 10 al rango de de precio y del tipo de bebida que es 8.5 de sobre 10 al Monster Energy Ultra Paradise está, si no me equivoco por encima del cero ultra ya veremos después algunos otros sabores de Monster y de otras bebidas energéticas así que nada para eso suscríbete al canal comenta sígueme en mis redes sociales y nos vemos en próximos videos hasta la próxima ¡Gracias!